Ya me cansé de seguir el juego, de empezar creceros Cómo imaginé, y ya no sé, si seguir leyendo, que me estás oyendo Cómo imaginé, y no sé qué pensar, si preguntar, o tal vez poder dejar pasar el tiempo Buscar la solución de esta situación, y tal vez poder escapar de este inquieto Ya me cansé de mirar atrás, de no saber qué hacer, de pensar una y otra vez en mí Y por una vez, no estar a tus pies, y dejar de sufrir, eso es lo que quiero hoy Miro otra vez, tus ojos, y pienso, que me estás sintiendo Cómo imaginé, y no sé qué pensar, si preguntar, o tal vez poder dejar pasar el tiempo Buscar la solución de esta situación, y tal vez poder escapar de este inquieto Ya me cansé de mirar atrás, de no saber qué hacer, de pensar una y otra vez en mí Y por una vez, no estar a tus pies, y dejar de sufrir, eso es lo que quiero hoy Ahora mismo conmigo, siempre he sido yo, quien pide o me doy sin razón Pero hoy, ya me cansé de mirar atrás, de no saber qué hacer Y por una vez, no estar a tus pies, y dejar de sufrir, eso es lo que quiero hoy Ahora mismo conmigo